A la hora de la parrellada, las salsas juegan un papel importante. Aquí te traigo unas para que te luzcas. ¡Chécate! Sobre un comal, al calor del carbón, tostaremos ligeramente unos chiles secos, de árbol y morita, junto con unos dientes de ajo, de 2 a 3, depende el tamaño, como gustes, al igual que un puñado de cacahuates. Eso sí, hay que estar moviendo constantemente todo esto. Verás como irán soltando poco a poco su esencia, intensificándose. Calificándose en lo que buscamos, los cacahuates ya muestran su ligero tatemado, con un tono más dorado, que llegando a ese punto, los ingredientes están listos. Llevará cebolla también, pero la vamos a asar, solo cortamos lo necesario, la colocamos sobre papel aluminio y la salseamos con jugo sazonador, el Maggi es el más común, junto con salsa inglesa y un toque de aceite de oliva. Solo envolvemos muy bien, sellando un costalito y que suavice al calor del carbón. Esto mientras vas preparando los complementos de tu parrillada. En cuestión de 12 o 15 minutos, estará listo. Si quieres un tono más pronunciado por la caramelización, dales unos 10 o 12 minutos más. Eso sí, dale su vuelta de vez en cuando. Así es como va a quedar. Por cierto, puedes hacer más cantidad, agarrar una parte para la salsa y el resto como complemento, ya sea para quesadillas o para lo que vas a taquear. Haceremos también unos tomates, solo los dejamos en la parrilla a que tatemen lo necesario a la vuelta y vuelta. Es simple. Y ya para preparar la salsa, llevamos lo del comal al vaso para licuar junto con los tomates, cebolla asada al gusto y de líquido, agua o fondo de pollo. Yo tenía un poco de fondo de pollo ya que cocí unas pechugas para una receta de Jusalud. En fin, como viste, solo agregué flor de sal y licué. Es así como obtenemos una suculenta salsa de chiles secos en cacahuatada. Solo como toque hervacio, pico un poco de cilantro y lo agregamos a la salsa, su buena mezclada y listo. Ahí queda. Vámonos con la siguiente. Le vamos retirando el pedúnculo a unos chiles, tanto jalapeños como serranos. Preparamos una cabeza de dientes de ajo, retirando una parte para colocarle aceite y envolverla en aluminio. A unas cebollitas cambran le retiramos esta parte, conservando algo de la colilla de bardeo. La retiramos en la primera película a las cebollitas y las partimos por la mitad. Ya en el asador colocamos los ajos, los chiles, jalapeños y serranos, un california y un par de habaneros. Algunos tomates frazadilla y las cebollitas cambray. Todo esto a la vuelta y vuelta hasta obtener el tatamado que tú quieras. Ahora sí que como lo desees. Conforme están listos los ingredientes, los vamos retirando. Luego los llevamos al vaso donde vamos a licuar. Limpiamos el chile de california, conocido como anaheim o chilaca en algunas regiones. Lo llevamos al vaso y algunos toques herbáceos de cilantro y perejil. Junto con un poco de agua o fondo de pollo. Agregamos colilla de bardeo, de lo que le retiramos a las cebollitas cambray y su toque de flor de sal. Y exprimir la cabeza. De dientes de ajo que asamos. Y listo, simplemente licuamos. Todos estos ingredientes en armonía le dan vida a una suculenta salsa verde. Hiper deliciosa. Mira nada más que buen color agarro. Ahí te voy un tip. Si quieres un tono verde claro y más cremosidad en el cuerpo de la salsa, a la hora de licuar, agrega unos 80 o 100 mililitros de aceite vegetal. Será parecida a la salsa falsa de aguacate. Ya hablando de aguacate, aquí estoy agregando unos trocitos de aguacate para sumar sabor y textura a este manjado. Y es así como la tenemos lista. Vámonos con la tercera. Será una cruda y no hablo de las que te pone los fines de semana. Empezamos cortando unos rondeles de cebollita cambray. Todo lo de la salsa son cantidades al gusto. Toma nota. Cortaremos también pepino. Yo le estoy pelando, pero igual lo puedes dejar así. No hay problema. Cortamos de esta manera para retirar semillas. Más fácil. Y a su vez, laminarlo. Para agarrarnos de ahí y cortar en tiras delgadas. Y luego transformar esto en cubitos pequeños. Y ya, solo reservamos. Cortamos también un poco de perejil fresco. Y de la misma manera, cilantro. Esto no solo le va a aportar sabor, sino también un buen aroma a la salsa. Vamos partiendo también algunos limones. Y alístate porque ahí viene la salsa. En el molcajeta agregamos flor de sal con unos dos o tres dientes de ajo. Y machacamos. Previamente le retiré el pedúnculo a unos chilitos machito o piquín fresco. Recuerda, es la cantidad que quieras. Tú sabes qué tan picante la quieres. Agregando lo necesario junto con un chile serrano en rodajas para facilitar la machacada. Y ya solo le damos con la piedra hasta formar una pastita. Llegando a este punto, vamos agregando aritos de cebolla cambray, al igual que colilla de verdeo. Lo que picamos de cilantro y perejil, cubitos de pepino. Y le vamos exprimiendo una buena cantidad de jugo de limón. Ya ves que a muchos les gusta ponerle jugo de limón a los tacos. Pues con esta salsa será suficiente. Lo que le pongas a tu taco, su salsita por supuesto. Y ya, con eso. Como ves, simplemente mezclamos muy bien. Para contrarrestar un poco la acidez de limón, agregamos un toque de aceite de oliva o algún saborizado de tu preferencia. Y listo. La salsa, ahí queda. Por esta ocasión voy a partir unas salchichas rojas. Las encontré con queso cheddar. ¿Juran que tienen queso cheddar? Bueno, tienen queso. Hay algunas variantes con jalapeño o mixtas, pero no encontré. Igual puedes usar de las que quieras, no te la compliques. Haciéndoles unos cortes en rombo. No solo por estética, sino para que no se contraigan o se doblen durante la cocción. Solo las llevamos al asador, ahí bien ordenadas, junto con unos California, a que les hagan compañía. Los chiles a la vuelta y vuelta para que el tatemado sea ideal. Y las salchichas, igual, en el punto que quieras. Esto va genial. Listas las salchichas, van para afuera, abriendo el espacio al chorizo. Al mejor de México, al de Irapuato. ¿A poco pensabas que nada más vendían fresas por allá? No, hombre compadre. Ya tú lo asas a tu gusto. En cuanto a la carne, voy a asar en esta ocasión aguja norteña. Usa la que quieras y sazona como se te dé la gana. Es tu parrillada. Te lo digo porque hay gente que se enoja si no come la carne como a ellos les gusta. Así, bien raro. Creo que se cayeron de chiquitos. Tú disfruta tu parrillada como te plazca. ¿Quién la va a disfrutar? Exacto. Tú. Yo aquí voy preparando unas de arete con queso. Hoy tocó queso chihuahua. Aunque se vaya fundiendo. Mientras, por otro lado, voy troceando la carne, que ya está lista. Voy limpiando también unos California, retirando piel, semillas y de paso, pedúnculo. Y ahí queda. Acomodamos la tortilla con el queso fundido. El chile California. La porción de carne asada. Entrando en acción, la salsa. Esa encacahotada de chiles secos. Y véngase. El que sigue. La misma base de tortilla. Más salchicha asada. La porción de carne donde le damos la bienvenida a la salsa cruda. Una salsa fresca, sabrosa, aromática, que seguro te va a encantar. Créeme. Te lo garantizo. Ya lo verás. Que para el siguiente, la tortilla con el queso fundido. Una porción de chorizo. E invitamos a la carneta. Este taco ya se armó. Eso sí, le falta su salsa, donde la verde hace su entrada. Mira nada más. Qué hermosura. Ya tú sabes cómo las vas a disfrutar. No tengas duda. Créeme. Son una auténtica delicia.